suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo bienvenido muchas gracias gracias por tenerme contigo gracias gracias a usted por aceptar la invitación vamos a entrar en materia man y vamos a ver si me escucha bien me escucha bien verdad muy bien perfecto perfecto vamos a entrar en materia man y la primera pregunta que le tengo es cómo está enfrentando esta pandemia a pandemia muy fuerte que está aceptando el país el mundo general como es el kobe 19 con mucha responsabilidad y disciplina obviamente todo el mundo está pasando mal no es como uno quiere estar pero saben la vida hay que hacer ajustes hay que improvisar si uno quiere sobrevivir y yo sé que hay mucha gente que están incómodos con la situación y lo entendemos principalmente la gente sabe que ha perdido su trabajo y que quizá no unidad de tener una casa grande con internet para que sus hijos corran por todos los lados y nosotros sentimos empatía por ello y sabemos que la situación está difícil pero hemos sido disciplinados y con responsabilidad tú sabes la mascarilla y el distanciamiento social y si tenemos que para sobrevivir seguir así por un par de meses más lo vamos a hacer aunque no nos vamos a quedar trancados pero sí con la mascarilla y con el distanciamiento exacto exacto Manny nacido en San Pedro de Macorís jugado en liga menores como es el proceso de jugar en liga menores como fue el procedimiento en ese año donde usted estuvo jugando en liga menores yo como todo dominicano o sea crecí jugando baloncesto jugando béisbol y ya cuando empecé en la universidad se me tuve que tomar la decisión de dejar el baloncesto y jugar béisbol y me firmaron los atros de Houston que era el equipo que yo era fanático de ellos y después vine aquí a los Estados Unidos fue difícil obviamente el lenguaje la cultura la comida las leyes todo ese tipo de cosas para nosotros bien difícil cuando uno llega aquí pero con el tiempo uno se fue ajustando y tú sabes año tras año juntándose con los otros muchachos para aprender el lenguaje y viviendo con los otros dominicanos para que uno cocine otro friega tú sabes yo no sabía cocinar todavía no sé cocinar pero yo fregaba y nada sobrevivimos hasta que jugamos seis años en la liga menores y finalmente decidieron que nosotros no teníamos el talento para jugar en grandes ligas y dimos el paso para para coach ok ok Manny y el nacionales de Washington el año 2007 y 2009 y de los indios de Cleveland en el 2010 y 2002 que tan difícil usted no subió a grande liga pero si fue manager ha sido manager en grandes ligas que tan difícil ese proceso según dirigente en grandes ligas bueno es muy difícil todo el mundo sabe que solamente hay 30 trabajos de eso tú multiplicas 30 por 25 cuando el rol te le de de 25 y ahí te da la cantidad de jugadores que hay pero desde mi gente sólo hay 30 uno por cada equipo entonces nosotros viniendo tú sabes de república dominicana llegar aquí no 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 haber sido jugador de grandes ligas y tener ningún tipo tú sabes de nombre se hizo difícil y eso se nota en la cantidad de dominicanos que han debutado en grandes ligas que son más de 800 y todavía el número de dirigentes está tú sabes de chiquitico creo que somos seis ahora con con Luis Rojas y no es fácil es difícil porque la gran mayoría de los muchachos después que ellos llegaran del liga y hacen dinero no tienen interés de quizás trabajar como coaches entonces nosotros lo que no fuimos jugadores bueno con la excepción tú sabes de Felipe Alou y Juan Samuel entonces nosotros tenemos que que convertirnos en buenos instructores buenos coaches a Tony Peña también como muy buen jugador el resto debemos de convertirnos en buenos coaches y esperar que nos den la oportunidad ok qué tan difícil manier dirigir en grandes ligas y en la pelota de toño invernal me pueda su opinión sobre qué usted me puede decir sobre dirigir en grandes ligas y aquí en la pelota de toño invernal donde dirigió a las estrellas orientales en el año 2002 y 2003 y también lo llevó a un segundo lugar en los play-offs y también dirigió el ISEI en el 2003 y 2005 qué usted me puede decir sobre eso bueno dirigir es divertido si es lo que a ti te gusta a mí me gusta dirigir es bien divertido pero no deja de ser difícil porque estás trabajando bregando con gente y el trabajo más difícil que siempre va a haber va a ser bregar con gente porque en un equipo de pelota tú nunca vas a poder tener a todo el mundo contento y todo el mundo quiere que todo el mundo esté contento pero eso es imposible entonces siempre va a ser difícil en la pelota de aquí es un poquito más fácil en el sentido de que las cosas son un poquito más estructurada tiene un roster fijo allá en dominicana el roster tú nunca sabes a quién vas a tener cambia diariamente cambia semanalmente entonces a veces se hace difícil aglutinar un grupo porque no está junto por mucho tiempo pero tiene su pro y su contra porque aquí en Estados Unidos te entregan el roster de 25 gente y si te encuentras con uno o dos jugadores que son difíciles de lidiar con ellos y ganan 5, 6, 7 millones de dólares tú te tienes que chupártelo por esos seis meses en dominicana no en dominicana en la liga invernal hay suficientes jugadores y si hay dos o tres que son problemáticos pues el equipo lo saca y viene otro y seguimos rodando no es el caso pero si te toca un millonario de eso que sea difícil simplemente tiene que hacer el ajuste y mantenerte con ellos ahí por seis meses ok dirigir al equipo de República Dominicana en Clásico Mundial 2006 que usted como dirigente ya en Grande Liga y venir a dirigir el Clásico Mundial ¿Puedes hablar un poquito de esa experiencia vivida en el Clásico Mundial de ese año? bueno para mí ese ha sido tú sabes lo más grande que ha pasado en mi carrera no sé que tú sabes que dirigir en Grande Liga no es fácil y nada de eso pero el honor más grande que me han dado en béisbol fue fue dirigir en el primer Clásico Mundial de República Dominicana porque van a venir muchos otros clásicos pero el primero nos tocó a nosotros y con el material que teníamos ahí unos cuantos muchachos que van a estar en el Salón de la Fama para mí fue un honor tú sabes yo a veces me pellizcaba y no me lo creía que yo estaba corriendo una práctica donde Moisés Salou estaba buscando pelota en el left field tirándose la tejada para después dejar tirársela a Adirán Beltrán tercera cuando estaba practicando los relays, el cut off y ese tipo de cosas y yo me paraba así no me lo creía que tú sabes que yo tenía esa gente ahí jugando para mí David Ortiz Albert Pujol Albert Pujol fue increíble fue una experiencia maravillosa que la disfrutamos muchísimo llegamos a cuartos de finales no se pudo ganar pero oye nada va a sustituir eso claro claro Asta estaría disponible usted para un el año que viene si Dios quiere y Dios se lo permita y se permita jugar el Clásico Mundial y se acepta esa oportunidad de que Maniaca sea un dirigente para el próximo Clásico Mundial ¿Usted estaría disponible? No, no, no ya nosotros hemos hecho claro esto que el Clásico Mundial ya eso fue en el 2006 ya después de ahí nosotros creemos que tenemos suficientes muchachos jóvenes una nueva generación de coaches que se merecen la oportunidad y que lo pueden hacer en realidad ya no tenemos interés en volver a participar en el Clásico Mundial Ok, ok Llegar Seguimos siendo el Fanático Número 1 de República Dominicana Si, somos todos el Fanático Número 1 porque todos representamos el Clásico Mundial cuando llegue ese Clásico Acta Ya tenemos fecha para la Lido usted como gerente general de las estrellas orientales ¿Cuál es una estrategia que tienen las estrellas orientales para este año? Esa es una temporada muy recortada, una temporada de 30 juegos solamente la serie regular y lo que es un Robby sería el final también sería recortada ¿Cuáles son las estrategias que vienen las estrellas para esta temporada? Bueno, nosotros tenemos una importación basada mayormente en lanzadores gente que ya ha lanzado en la liga y tiene experiencia siempre creemos que el picheo es primordial en la pelota invernal y tenemos 7 lanzadores un relevista a 6 lanzadores abridores que algunos de ellos van a lanzar del bullpen también y pues 3 importados para que complementen a Junior Lake, a Brito, a Leyva, a Santana, a León Díaz, vamos lejos esos muchachos que van a ver acción allá y nosotros pensamos, tú sabes que va a ser un campeonato reñido porque hay mucho material como no se jugó pelota en la Liga Menores Muchos muchachos que son prospectos o que son triple A que a lo mejor el equipo no le daba la oportunidad o el permiso anteriormente le van a dar el permiso entonces va a ser una temporada reñida pero nosotros estamos preparados para tener un equipo competitivo en el terreno de juego ok ok, ya se están anunciando algunas contrataciones para este año como es el caso de Elia Filias en una tremenda temporada el año pasada igual que Eva McLeish ¿cómo ha sido esa comunicación entre Elia Filias y Eva McLeish que ya son un pelotero que Eva McLeish mayormente como quien dice un lanzador ya nativo aquí porque mayormente pertenece mucho a las estrellas orientales ¿cómo ha sido esa comunicación entre Eva McLeish y Elia Filias para ser contratado para esta temporada? Bueno McLeish todo el mundo sabe que que es Serie 23 ya McLeish más de 10 años lanzando con las estrellas orientales me parece que ha lanzado 13 años en República Dominicana con él y ya él es uno más y es un tipo tú sabes que es productivo en la Liga Dominicana y seguirá lanzando con nosotros para que él pueda lo de Filias es algo que se cae de la mata fue posiblemente uno de los jugadores más productivos el año pasado en República Dominicana liderando el round robin en la final como refuerzo del escogido líder Licey en bateo y en porcentaje de embasaje Filias pertenece a la organización que yo trabajo que son los marineros de Seattle y no hay tú sabes ningún tipo de problema nosotros trabajamos con él lo conocemos desde hace tiempo hace unos años y él le encanta la Liga Dominicana inclusive va a estar en Dominicana desde el primer día de práctica del equipo de nosotros y fue algo que tú sabes que ningún tipo de problema además que él seguía siendo reserva de nosotros no había chance de perderlo con ningún equipo esas son las reglas de la Liga Ok, ok Acta ¿Con cuáles jugadores pueden confiar las estrellas orientales para el principio de los entrenamientos? que ya tenemos fecha para los entrenamientos el 19 de octubre, el próximo lunes ¿Con cuáles jugadores de posiciones y lanzadores pueden contar las estrellas para el primer día? Sí, mira, como no hubo pelota en México ni pelota en las Ligas Menores los muchachos que van a iniciar van a estar desde un principio inclusive estamos haciendo un minicamp que ya comienza mañana y muchos de ellos ya se hicieron la prueba la prueba del COVID-19 y salieron, tú sabes, negativos y ahí estaba Junior Lake ahí está Sócrates Brito, ahí está Domingo Leiva Junior Leiva esa cantidad de muchachos que uno son parte importante del equipo Gustavo Núñez va a estar Cristian Santana todos esos muchachos ya están practicando ahí Wilton Obispo que es el cerrador del equipo ya está ahí, está Walden Madrigal una gran cantidad de lanzadores que anteriormente quizás no se podían ver por la fatiga extrema y como este año no se hubo pelota en las Ligas Menores pues ellos, muchos de ellos van a participar hay un buen chance de que nosotros veamos algunos de esos prospectos tú sabes, gente como Jensi Díaz que a lo mejor no se ha visto anteriormente y quizás no se vea mucho en República Dominicana pero sí lo vamos a ver y tú sabes, nuestro director de operaciones de béisbol el señor Félix Manuel Peguero ha hecho un trabajo excelente haciendo todo ese tipo de diligencia ahí está en el live Ok, ok Ah sí, Aroboy Santana que usted es un asistente de usted y fue con las Águilas cuando fueron campeones las Águilas Ibaeñas también lo fue, lo ha sido con Licei tiene varios años ya perteneciendo con usted siempre trae muchos jugadores cubanos que mayormente lo trae Aroboy y usted también eh, acta ¿cómo fue ese año de las estrellas orientadas del año pasado donde fue dejado en libertad lo que es Fernando Tatis que llevó a las estrellas a un campeonato 51 años sin ganar una hazaña y llega el Fernando Tatis usted también y la gerencia también y otorgarle ese campeonato a las estrellas orientales ¿por qué fue dejado en libertad Fernando Tatis? ¿qué sucedió? ¿qué pasó? ¿me puede contar un poquito sobre eso? fue una situación difícil pero eso es parte del negocio a mí me han dejado libre dos veces también me dieron el paso me dieron libre los 5 de equilibrio y en el béisbol nada es personal son cosas del negocio y simplemente estábamos en una posición difícil con 5 ganados y 15 perdidos y nuestra directiva decidió que ese era el movimiento que hacer era algo que muchísimas veces lo hemos dicho no estábamos de acuerdo porque yo sabía lo que significaba para el pueblo de nosotros lo que había hecho Tatis pero en realidad no es nada personal sino que es parte del negocio y hay que darle crédito a algo así que entró en una situación bien difícil con 5 y 18 y el equipo jugó muy bien en la segunda mitad y nosotros como directivos y como Petro Macorizano siempre vamos a estar agradecidos de lo que Fernando hizo cuando ganó el campeonato tú sabes eso fue histórico pero al final del día eso es parte del negocio y uno duele pero uno tiene que lidiar con eso como te dije yo lidié dos veces con esa situación claro, claro y sobre las declaraciones que hizo su hijo Fernando Tatis Jr. y Miquel Sano sobre que no jugarían con las estrellas y sería porque Tatis salió de esa organización sobre esas declaraciones que ellos hicieron ¿me puede decir sobre algo sobre eso? bueno yo siempre respeto la opinión de los demás tú sabes son muchachos jóvenes y hay que tienen buena relación tú sabes el Junior ese es su padre y nosotros lo respetamos y entendemos todo lo que ellos lo que ellos piensen pero tú sabes al final del día nosotros tenemos que seguir hacia adelante y respetar las opiniones de los demás esa no es la primera vez que alguien se va a molestar por decisiones como esa pero nosotros seguimos hacia adelante nosotros esos muchachos también muy muy raros que se vean ya en la liga dominicana son muchachos que son estrella de la grande liga que no se van a tomar el riesgo de dejarlo jugar mucho aquí entonces respetamos su opinión tú sabes después ya más adelante ellos entenderán que eso es parte de la vida ok perfecto cómo ha sido su comunicación para esta temporada ya con José Aguacil José Aguacil quien es el man y el de las estrellas para esta temporada cómo ha sido su comunicación con él bueno constante tú sabes José es un tipo que tiene una excelente personalidad él estaba corriendo el sitio alterno del oscilante de San Francisco con el resto de jugadores que eran parte de la burbuja de ellos y nosotros siempre nos mantenemos en contacto él ha hecho un muy buen trabajo haciendo conexión con los jugadores y hablando con el resto de los coaches y una comunicación constante entre él Félix Peguero Ángel Santana Aronoy y el resto de muchachos en operaciones de béisbol usted tiene una muy buena personalidad es un tipo bien positivo y se ganó el respeto de nosotros y se ganó el respeto de los jugadores el año pasado ya que entrando en esa situación tan difícil el equipo de Estrellas Orientales en la segunda mitad solamente los Toros del Este tuvieron mejor récord que nosotros y eso le da mucho crédito a José ok ok ya para culminar la entrevista Manny un mensaje a esa fanaticada de San Pedro de Macorís a la fanaticada de San Pedro de Macorís a la fanaticada de República Dominicana que tú sabes que que se va a hacer un esfuerzo extraordinario por hacer el torneo va a llevar mucha mucha responsabilidad de los jugadores de las personas que van a estar a cargo de eso hay que darle muchas gracias al gobierno dominicano que nos va a dar la mano para el torneo del IDOM y que es penoso que por la pandemia no vamos a tener a la fanaticada en las graderías pero nosotros estamos haciendo este sacrificio para que por lo menos por televisión desde su casa de donde sea que puedan ver los partidos de béisbol que eso le dé calma y le dé tú sabes algo un pequeño aliento que la gente necesita después de estar lidiando todos estos meses con la pandemia el Guille Heredia ¿Cómo ves la medida de la LIDOM a medida que está tomando sobre el COVID? Nosotros estamos siguiendo los protocolos que fueron trazados por la MLB el presidente Vitellio Mejía tú sabes contrató también a una persona que trabaja para MLB que se va a encargar del protocolo que nosotros estamos usando y hemos tenido muchísimas reuniones el Departamento de Salud la Luz Pública de República Dominicana el Ministro de Defensa y todo el mundo está unido están unidos para hacer posible esta temporada y nosotros tú sabes estamos muy agradecidos pero al final del día los jugadores nosotros en las oficinas los coaches todo el que está involucrado se va a necesitar de mucha disciplina y responsabilidad para que el torneo no se afectúe porque yo pasé por eso ya aquí en las grandes ligas y se tomó mucha disciplina y mucha responsabilidad porque cualquier falta de disciplina o responsabilidad puede crear un brote y dañar todo ok acta gracias Peña va a jugar para las estrellas dígame no uno de los muchachos que están aquí en el live preguntaba por Jeremy Peña Jeremy Peña está supuesto estar en el campo corto de las estrellas junto con también hasta el mismo junior de Chavarría preguntó de Nelson Cortes si se puede hablar sobre él si va a pertenecer este año con las estrellas Cortes terminó la temporada lesionado en Seattle inclusive casi el último mes y pico estuvo en la lista de incapacitados nosotros hablamos con él los otros días todavía no ha terminado su rehabilitación y si vemos a Cortes será más adelante pero al principio no porque él terminó la temporada en la lista de incapacitados ok exacta gracias gracias por dedicarme estos minutos deseo lo mejor en esta temporada como gerente general muchas bendiciones para usted y su familia y muchas gracias muchas gracias a ti Yorkie un abrazo mira el propio Deporte entró muy tarde el propio estaba viendo más gente para famoso tranquilo pero vamos pronto nos vemos más a Luis le estoy dando esta entrevista porque él de verdad trabajó duro me habló hace mucho tiempo pero usted sabe que ya yo no iba a dar más entrevistas por live a mí no me gustan los lives a mí me gusta estar tranquilo yo hablo personal o hablo en programa pero Luis Sena trabajó duro para conseguir esta entrevista propio así que ya hay que empujar los muchachos nuevos hay que ayudarlos hay que ayudarlos claro gracias gracias a ti Luis he 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 Gracias por ver el video.